Let's get ready to rumble El blanco lo lo que deprime bronceado que es lo que mola que alucine Venga ya tía tira pa'lante y vamos a coger un tonito importante Que hay una oferta en los rayos de la base Una que es tonta y no lo sacamos gratis Vuelta y vuelta a la parrilla, a la parrilla, a la parrilla Vuelta y vuelta a la parrilla, a la parrilla, a la parrilla Y que todas tostandonos aquí nos ponemos morena que se liga más así Y un veraje negra voy allí con traje de gitanas y hasta las ferias de aquí Llevo salir a fatal De petejar y así charrar Después de muchas horas y tirar Ponerme que me duelen las parditas Una poquita de cremita, de cremita, joe cremita pa' hidratar Vuelta y vuelta a la parrilla, a la parrilla, a la parrilla, a la parrilla Y que todas tostandonos aquí nos ponemos morena que se liga más así Y un veraje negra voy allí con traje de gitanas y hasta las ferias de aquí Y hemos salido fatal De petejar y así charrar Después de muchas horas y tirar Ponerme que me duelen las parditas Una poquita de cremita, de cremita, de cremita pa' hidratar ¡Ay! ¡No me toque la espalda! Vuelta y vuelta a la parrilla, a la parrilla, a la parrilla, hoy, hoy Vuelta y vuelta a la parrilla, a la parrilla, a la parrilla, a la parrilla Transfer of data is complete.